Empleos en el futuro que no se verán afectados por la inteligencia artificial. A raíz de su aparición han surgido preocupaciones sobre cómo afectaría la inteligencia artificial al mercado laboral. Algunas personas temen que la automatización provoque la pérdida de puestos de trabajo y trastornos económicos porque sustituiría a los trabajos humanos. No obstante, es crucial tener en cuenta que no todas las profesiones son iguales. En este artículo analizaremos algunas profesiones que probablemente no se verán afectadas por la inteligencia artificial en un futuro próximo. Personal del sector sanitario El campo de la asistencia sanitaria es complejo y muy individualizado y requiere conocimientos y simpatías de humanos. Aunque la inteligencia artificial puede ayudar en el diagnóstico y el tratamiento, no puede sustituir el juicio y la capacidad de decisión de un médico o un enfermero. Para que estos profesionales interactúen eficazmente con los pacientes y ofrezca un tratamiento individualizado. Debe poseer habilidades tanto técnicas como interpersonales. Además, el personal de sanitario se enfrentaría con frecuencia a circunstancias imprevistas que exigen rapidez de reacción y adaptación. Lo que dificulta la automatización de su trabajo. Consejeros y trabajadores sociales Las personas y familias necesitadas reciben apoyo emocional, orientación y defensa por parte de trabajadores sociales y asesores. La empatía, la escucha. Atenta a la capacidad de desarrollar confianza del cliente son habilidades necesarias para este tipo de trabajo. Aunque la inteligencia artificial puede apoyar actividades como la programación y el análisis de datos, no puede sustituir la interacción interpersonal que es crucial para este sector. Artistas profesionales. Como la creatividad es un rasgo exclusivamente humano. La inteligencia artificial no puede imitarla. Escritores, artistas y diseñadores son algunas de estas profesiones que no se prevén que se vea afectada significativamente por la automatización en el futuro próximo. Estos expertos emplean su creatividad, intuición y capacidad de pensamiento crítico para destrañar cuestiones complejas y producir otras obras maestras únicas. Profesores, profesores. Para la complicada profesión de profesor se necesita una gran variedad de habilidades. La conexión humana y la educación a medida que son necesarias para una buena enseñanza. No puede ser sustituida por la inteligencia artificial. A pesar de que la tecnología puede ayudar en tareas como la clasificación y la planificación curricular. Los profesores se encuentran a menudo con situaciones imprevistas que exigen una resolución original de los problemas. Debe ser capaz de adaptarse a las exigencias y preferencias del aprendizaje de cada alumno. Los servicios de emergencia. Los bomberos y los policías son ejemplo personal de emergencia esencial para proteger la seguridad pública. Estos puestos exigen una resistencia física, rapidez mental y capacidad para enfrentarse a cualquier circunstancia exigente impredecibles. Aunque la tecnología puede ayudar en tareas como el análisis de datos y la comunicación. No puede sustituir el juicio humano y la capacidad de tomar una decisión, que son cruciales en situaciones de emergencia. Comerciantes. Los profesionales con habilidades técnicas específicas. Como fontaneros, electricistas, carpinteros. Presentan los servicios necesarios. Son profesiones muy prácticas que suelen requerir capacidad crítica de resolución de problemas. La tecnología no puede ayudar en actividades como planificación de proyectos y la selección de materiales. Pero no puede sustituir al trabajo práctico y los conocimientos de un profesional. Profesionales de los cuidados personales. Las personas mayores o descapacitadas dependen de la ayuda de expertos en cuidados personales, como los auxiliares sanitarios a domicilios y los asistentes de cuidados personales. La empatía, la paciencia y la capacidad de establecer una buena relación con los clientes son actitudes necesarias para estos tipos de puestos. Aunque la tecnología puede ayudar en tareas como la gestión de medicación y el control de las constantes vitales, no puede sustituir a la interacción interpersonal y la atención individualizada que son cruciales en este tipo de trabajos. En conclusión, aunque la inteligencia artificial está transformando rápidamente muchas facetas de nuestras vidas, sigue habiendo muchas profesiones que requieren conocimientos y habilidades humanas, especializados. Algunos ejemplos de profesiones que probablemente no serán sustituidas por la inteligencia artificial en un futuro próximo son los profesionales sanitarios, los trabajadores sociales, los profesionales creativos, los profesores, el personal de emergencias, los comerciantes y los profesionales en cuidado personal. Es crucial tener en cuenta que las habilidades y conocimientos humanos seguirán siendo necesarios en muchos campos de la vida y los negocios a medida que desarrollaremos incorporaremos inteligencia artificial en nuestras vidas cotidianas.